La calidad de la saxocumbia, Oswaldo Tello Yata, Los Sorreditos Ahora Este tremendo bombazo, este tremendo golazo se llama El Centro El Tiro Río Por tus besos yo me muero, por tu cuerpo al desespero Eres mi flor, mi lucero, pero cositas yo quiero Yo soy tu marido, tú eres mi mujer, y una cocida te voy a proponer Yo soy tu marido, tú eres mi mujer, y una cocida te voy a proponer Salto del tigre al amanecer, salto del tigre al atardecer Salto del tigre al anochecer Salto del tigre hoy vamos a hacer Salto del tigre al amanecer, salto del tigre al atardecer Santo del tigre al anochecer Santo del tigre hoy vamos a hacer Por tus besos yo me muero Por tu cuerpo al desespero Eres mi flor, mi lucero Pero cositas yo quiero Yo soy tu marido, tu eres mi mujer Y una cosita te voy a proponer Yo soy tu marido, tu eres mi mujer Y una cosita te voy a proponer Santo del tigre al amanecer Santo del tigre al atardecer Santo del tigre al anochecer Santo del tigre hoy vamos a hacer Santo del tigre al amanecer Santo del tigre al atardecer Salto del tigre al anochecer Salto del tigre hoy vamos a hacer Salto del tigre al amanecer Salto del tigre al amanecer Salto del tigre al anochecer Salto del tigre hoy vamos a hacer Salto del tigre hoy vamos a hacer Y frutando este hermoso paisaje de San Mateo de Otao Un abrazo enorme A los amigos de Salpín, Cancha Craya, Culanca Y la gente de Bucro, Cumbe, un abrazo inmenso